Música 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 Te llamamos una cosa Vamos a echarlo en un sitio y cojamos los dos al mismo color Claro, que no se coja los dos al mismo color No tiene sentido No huele a nada Como que no? Que asco Pues era la cara de Alexis Madre, que importa No importa No importa No importa Huele un poco a la mezcla de malos olores No importa Hola, hola chicas, que tal? Espero que estéis muy bien Y bueno, como veis estamos de nuevo Viene otra vez acompañándome a Alexis Que es mi novio, por cierto Si no habéis visto los videos anteriores ya Buenas Y como estáis viendo en el título Vamos a probar los Las razeras asquerosas Hemos estado viendo la cajita están Francés y el alemán Ella y el alemán Y hemos estado viendo los sabores y tal Bueno, hemos abierto toda la caja y no están todos los sabores ¿Cuántos sabores? Faltan sabores El que hemos visto que falta es un color El color negro, que es Bueno, negro o marrón Que la comida de perro O pudding de chocolate Así que... Las tenemos aquí Y así cogemos los dos El mismo color Empezamos con este, vale? Bueno, yo he abierto la caja Ya la han visto Lo voy a poner Vale Que se le cae Por el verde Porque este color es así Verde raro Porque ese es lo malo Bueno Que las otras acompañe ¿Ese qué es? Este es Césped cortado o limón Total, ese Está bueno Esto es césped Tiene mucho sabor esto Pero el césped Pero el césped no tiene mucho sabor Pero se nota que es césped Si no, el limón sabría Sabría limón Bueno Pues voy a hacer césped El mío es césped El tuyo también debe de ser césped A ver, ya Cogemos este El de multicolores, ¿eh? ¿Quieres este? Uh-huh Pero ya está Tutti frutti o calcetines sucios, ¿era? ¿Una? Sí Una Dos Y tres Que no huele nada Échete la vaca Mira No, espérate Tú no sé si... Sí ¡Hostia! Es que si no huele Me huele más todavía ¿Qué va? ¿Cómo? Se va a caer la vaca ¡Oh! Yo no saboreo Pero me voy a entrar a dar Yo no me voy a entrar a dar Yo lo he pegado morrizo Y lo tengo que en el rato Tutti frutti lo tiras Ya no salte con las malas, ya Los malas A ver ¿Quieres ir a por la de huevo podrido? Uff, uff Uff Esa me da miedo, eh Esa me da miedo Y a mí también Y la de huevo me toqué Tenía que me traiga el rollo entero Porque aquí vamos a pegar De la puta que no veas Pues la de huevo podrido Y luego vamos a por el científico ¿Esta de amarilla? Huevo podrido o... Que seas coco No te hagas trampa Vale ¿Esta es también? ¿Esta es amarilla? No, pero no tiene manchitas ¿Qué es la manchita? Se me ha quedado Pegado en el diente No muere la leche Puto asco También tengo otra cosa A ver si vas a pintar aquí Que esto es muy delicado ¿Qué eso es coco? Ah, es el coco No hagas trampas a decir Estás aplastando para ver si huele mal o no Esto no vale Esta va, yo esta ¿Ya la has aplastado? No, no la he aplastado No hagas aplastado No hagas a poco a gola porque el té este no quita el sabor Uff, me huele la mano ahora, mierda Primero No, tiene que ser hasta la vez La señorita primero No, sí Como no te gusta y lo tirarás y lo romperás Que no, que no, no tiro, no tiro nada A ti, dale Que no, que tienen que ser los dos a la vez Venga, una, dos Chocas, chocas No quiero Por mitad No sé qué sabe Se va a probar ¿Qué más sabe? Puto asco Qué asco Qué asco Por favor No voy a decir yo que voy a botar Yo la de vomito no la quiero Uy, que no, no, no Venga, toma Que te guste con el sabor ese En la boca Este es el adentífico y Mora azul, ¿no? Mora azul, sí Siente rico Mora Joda Mora no, ahora viene Adelante no, azul Adelante no Dame Pues bueno Yo creo que va a ser agradable Siguiente Vomito no, eh Vomito no Yo solo no quiero comer Que nos están saliendo todas malas Mora azul Vamos a putear este Moco de nariz O sea, moco de nariz O manzana jugosa ¿Qué es esta? La que es así medio limón y verde La de moco también Hay gente que parece Estas que lo sabes Mocito Que huele a pies Nos huele a la mano Ya también Ah Venga Sabe a caracol A caracol sin lavar No, pero parece que se atierra Sabe a caracol Si las vas a comer Todas niñas Tú también, eh Vaya Bueno, Mireia ¿Qué queda? Por ahí La de coco La de coco Coco y ¿qué más? Y toallitas de lo que Es que me huele todas igual Me huele todas más Esto ya no me gusta Toallito Sí Contigo, nada más Pues nuestra toallita está limpia La verdad Vamos a coger otra verde ¿Esta verde? ¿Qué te queda? Limón o césped cortado Bueno, bueno Sabe Sabe también Que me gusta ¿Otra vez? A ver si van a estar todas malas No se han tocado todas las malas En esta caja Uy, es que tengo toda la piel de gallina Y todo Perfect Que las vamos a comer Déjale a alguna Alicia Que así no se va a hacer Tutti frutti o O O Este es la calcetina sucia ¿Verdad? Ya hemos acabado Sauset Pontes Ya hemos comido Sí Ya las hemos comido todas ¿Ya? Me nos falta la de vómito Pero yo no pienso comérmela de vómito No, la de coco otra vez no Ah, lo que seas moco Sí Y las de Esa es la de vómito ¿Quieres que ella? No Ah, tonta Muy bien ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya está, ¿no? Ya lo dejamos de estar ¿Ya? ¿Y qué hacemos con esta? Se las damos Aferran a mi madre cuando me venga ¿Qué te ha parecido la experiencia de Sil? Mala Mala ella La experiencia Una buena No, a mí me ha salido la azul Que bueno Pasta de dientes O O Blueberry O Blueberry Me ha salido Blueberry Es la única buena que me ha salido a mí Y no nos ha salido ninguna otra buena Todas las demás estaban malísimas O sea, que hemos tenido mala suerte Mala Y ahora Mireia se va a comer la de vómito Que no me va a comer la de vómito Si quieres te la comes tú Pero yo no la quiero Es vómito o melocotón Yo pa, melocotón Me como un melocotón normal Mireia, por tus suscriptoras Por tus suscriptoras Que no me voy a piensar comer Que no Y luego te tengo que ir a vomitar Si lleva partidas que no La de moco y la de huevo podrido Eso no lo quiero probar Mira, tu huelda Que no Huelda Es que huelen mal tus dedos Ya también Hostia, está huelando el ratón Mira si es que tiene Mira como es por dentro No sé, no lo sé Yo estoy convencida de que esto huele a melocotón Yo voy a potar, melocotón Mira, esta huele mucho a melocotón Se me va a la mitad Se me va a la mitad No, de verdad No quiero Qué arco Me despisteis mi mitad Sí Como entré en tus guiles Esperamos que os hayáis divertido Sí Porque otra cosa Este vídeo no sé Para reírse Y para vernos pasar el mal momento Vamos, para eso Muchas gracias por vernos Que si os ha gustado Pues le den Al like Al like Tentos arriba Pues no al dislike No, al dislike no Ajá Hombre Si no es malo ¿Y si me gustan qué? Pues que no le den al dislike Que cierren la ventana y ya está Si queréis ver otros vídeos En los que sale Alexis Os los dejaré por aquí Los tenéis en los asados Por aquí arriba Creo que es por aquí Por donde saldrá el simbolito Sí, en mi cabeza Sí O en tu cabeza Espero que nos veamos En el próximo vídeo, ¿no? Sí Adiós Adiós